En el último día de 2020, Amelia, una bebé caoba que cumplió un año el 12 de octubre, el profesor Julius, un cuy ginecóptetra que cumplió dos meses el 18 de diciembre, agradecemos por un año diferente que nos puso situaciones y personas que se constituyeron en nuestros grandes maestros. Que 2021 sea un año de mucha salud, relaciones personales fantásticas y prosperidad económica. Para nuestros familiares, amigos, colegas trabajadores de la salud y todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales. Junto con el agua potable, la vacunación es la intervención en salud pública que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Tenemos la confianza en la vacunación contra COVID-19. Y la esperanza que logre controlar la pandemia que hoy nos aqueja. ¡Feliz Año Nuevo!